Versículos del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leerla. Esta es la palabra de Dios. Escuchémosla. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ir una vez más al trono de la gracia pidiendo ayuda para la predicación. Espíritu Santo, este pasaje es un pasaje central para una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Te pedimos que nos ayudes en este momento. Solo tú puedes, con tu gran poder, ayudarnos a entenderlo e impactarnos profundamente en nuestros corazones a partir de él, para el crecimiento de los que ya somos creyentes y la salvación de los que no lo son. Para estudiar nuestro pasaje, debemos continuar conectados con los pasajes anteriores. Recuerden que en el capítulo anterior, en el pasaje anterior, el Señor Jesús fue preguntado por unos fariseos acerca de la venida del reino de Dios. Y él respondió a esos fariseos que el reino de Dios ya había venido, ya estaba aquí. Ellos no lo podían ver porque era espiritual y ellos aún no habían nacido de nuevo. Luego deja a los fariseos y se concentra en sus discípulos para decirles que a pesar de que el reino de Dios ya vino en una forma espiritual, aún no ha venido en su fase final, en su fase eterna, en la cual Dios, a través de Cristo, reinará como Rey absoluto y soberano sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, el reino eterno aún no ha venido. Eso le explicó a sus discípulos. Y también a sus discípulos les dijo que era necesario que tuvieran una oración perseverante a la luz de la segunda venida y por la segunda venida en la parábola de la viuda y el juez injusto. Después de dedicarse a sus discípulos, regresa de nuevo a los fariseos y se ocupa de los fariseos. Y es que cuando se habla del reino de Dios, los fariseos tienen un problema muy serio. Ellos al saber que el reino de Dios va a venir o ya vino o está viniendo, ellos inmediatamente creen, los fariseos, que ellos tienen derecho de entrar al reino de Dios. Ellos se ven automáticamente adentro del reino de Dios. Porque ellos se creen buenos y creen que las obras que hacen, la justicia de sus obras, su moralidad y su religión, les da el derecho de entrar al reino de Dios. El Señor Jesucristo que conoce sus corazones, sabe esto y tiene misericordia de esos pobres hombres fariseos que como tantos otros hombres sobre la faz de la tierra, se creen buenos y capaces de hacer buenas obras para entrar al reino de Dios. Y entonces el Señor diseña esta parábola, la parábola del fariseo y el publicano, la cual es un golpe certero. Esta parábola es una parábola humillante, completamente humillante, es un golpe certero y mortal para los hombres y mujeres que sobre la faz de la tierra se creen buenos. Hay muchos, muchos seres humanos sobre la faz de la tierra que se creen buenos y el Señor Jesucristo quiere librarlos de esta condición. Hoy vamos a hablar entonces de algo que es el principal mal sobre la faz de la tierra, algo que debe ser considerado como una maldición, la maldición de creerse bueno, la maldición de creer que uno puede salvarse a sí mismo con sus buenas obras, con su religión, con su moralidad. Y esto se nos enseña a través de una de las doctrinas bíblicas más importantes de la fe cristiana, la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola, la justificación por la fe sola. Si usted observa el pasaje se va a dar cuenta que en el primer versículo, el 9, se habla de justos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y en el versículo 14, el último de los pasajes, se menciona de nuevo la palabra, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. La palabra justos, la palabra justicia, la palabra justificados dominan el pasaje. Y es por esto que debemos aclarar, antes de continuar, qué es lo que significa la justificación. ¿Qué es la justificación? Hoy vamos a ver que la justificación no puede lograrla el hombre, y mucho menos el hombre que se cree bueno. Pero vamos a entender primero qué es justificación, y voy a explicarlo como para los niños. Los niños, presten atención niños. ¿Qué es la justificación? Cuando hablamos de la justificación, estamos en un juzgado. Hay un juzgado, hay un juez, todos los niños saben qué es un juez. Es un señor que el Estado, la Nación, el país, le ha dado una autoridad para que condene al malo y absuelva al que no es malo. Entonces, estamos en un juzgado, hay un juez y traen a una persona que la están acusando de ser un delincuente, de haber hecho cosas muy malas. Acusan a esa persona delante del juez. El juez examina las pruebas, examina el caso de esta persona y después de examinarlo, llega a la conclusión de que esa persona no es un delincuente. Y dice delante de todo el mundo, la justificación es un acto público y legal. Delante de todo el mundo, dice este juez, esta persona no es culpable de lo que le están acusando. Esta es una persona justa, no culpable. Yo como juez de esta Nación la absuelvo, la declaro inocente, justa, no culpable. Déjenlo ir para su casa y no se atrevan a tocarlo porque este hombre no merece ningún castigo ni ninguna cárcel. Eso es ser justificado. Esa es la justificación. Es una declaración legal delante del tribunal de Dios, donde Dios está sentado como juez supremo y el hombre está siendo juzgado como convicto, como reo, como delincuente. Y después de que Dios analiza el caso y ve lo que hay en el caso, si los hombres tienen algo que Dios les ha dado, esos hombres van a ser declarados por Dios justos para toda la eternidad. Pero si los hombres no tienen ese algo que Dios les ha dado, ellos van a ser culpables, convictos y condenados por el resto de toda la eternidad. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la palabra justificación. Y hoy vamos a ver a unos seres humanos que por creerse en buenos, creen que por sí mismos pueden alcanzar delante de Dios la justificación. Y le hemos puesto por título a nuestro mensaje, Maldito el que se cree bueno. Maldito el que se cree bueno. O la maldición de creerse bueno. Y el tema ya está prácticamente sobre la mesa. El tema es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo contra los hombres que se creen buenos y piensan que por sus buenas obras pueden lograr la justificación delante de Dios. En otras palabras, este pasaje nos enseña que los que se creen buenos nunca entrarán al reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y lo vamos a hacer a través de esta parábola que es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Las dos cosas al tiempo. Es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Y en la parábola vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver la descripción del hombre que se cree bueno. La descripción del hombre que se cree bueno, los versículos 9 al 12. Y luego vamos a ver la advertencia para el hombre que se cree bueno. ¿Cuál es la advertencia de Cristo? Que de paso es el juez de todos los hombres. Él es el que va a dictar el veredicto. O sea, que nos está anticipando, nos está preparando para que nuestro veredicto no sea desfavorable. El juez de toda la tierra nos está dando una advertencia de lo que pasará del veredicto que se le dará al hombre que se cree bueno. Los versículos del 13 al 14. Dos cosas, pues, la descripción del hombre que se cree bueno y la advertencia para el hombre que se cree bueno. Comencemos con la descripción del hombre que se cree bueno. El hombre que se cree bueno está descrito en el primer versículo que introduce la parábola y explica su propósito y en la primera parte de la parábola. La parábola presenta un gran contraste entre dos hombres opuestos y la primera parte de la parábola describe al hombre que se cree bueno. Veamos entonces la descripción de ese hombre que se cree bueno, primero viendo cómo en el versículo 9 Jesús señala a los hombres que se creen buenos que están cerca de él. Verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esa primera expresión, a unos, a unos, es sin duda alguna una alusión directa a los fariseos. Esos unos a los cuales Jesús dirige esta enseñanza son los fariseos. Pero esos unos tienen un alcance mucho más universal. ¿Por qué? Porque toda la tierra está llena de hombres que se creen buenos. En su casa, su casa está llena de hombres que se creen buenos. En su familia, su familia está llena de hombres que se creen buenos. En su trabajo, en la sociedad, hay muchos hombres que se creen buenos. Es para esos hombres a quienes va dirigida esta parábola. Y ahora entonces comienza a ubicarnos en la forma como son esos hombres que se creen buenos. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, ellos se creían lo suficientemente buenos y sus obras y su religión lo suficientemente buenos como para ser justificados delante de Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué existen estas personas? ¿Por qué existen tantas personas que se creen buenas? Para poder entender eso, debemos ir a la caída de Adán. Cuando Adán fue creado, Adán era bueno. Él era bueno y no conocía el mal. Pero cuando Adán pecó, su mente dejó de percibir las cosas de una manera correcta. Y después de que Adán pecó, Adán comenzó a pensar que algo malo era bueno. Él mismo se había convertido en alguien malo, contaminado por el pecado. Le había sobrevenido la muerte espiritual, la luz de Dios ya no estaba sobre él. Él era un hombre cargado de pecado. Sin embargo, su mente continúa considerando que él es bueno. Adán continúa considerando que él es bueno. Bueno, el hombre por un engaño del pecado cree que él es bueno. Los niños cuando nacen, ellos nacen malos. Los niños nacen contaminados por el pecado. Pero el pecado en el niño está subdesarrollado. O por decirlo de otra manera, está aplacado. Pero cuando el niño va creciendo, ya no le interesa tanto jugar. Al principio, lo que más le interesa es jugar. Luego, ya no le interesa tanto jugar. Empieza a relacionarse con otros pecadores, cuando tiene 14, 15 años. Y su pecado comienza a desarrollarse. Algunos que quizás tengan la tendencia al hurto, cuando son unos niños. Cuando ya son jóvenes, se convierten en unos legítimos ladrones. Algunos que tengan tendencia a la inmoralidad sexual, cuando son niños. Cuando son unos jóvenes, ya son unos hombres completamente inmorales sexualmente. Pero hay otros niños que no tienen tendencia ni al hurto, ni a la inmoralidad sexual, ni a ninguna otra clase de pecado escandaloso. La tendencia de sus corazones es al orgullo. Al orgullo. El orgullo comienza a desarrollarse en una persona. Y esa persona quiere que todos los demás lo consideren la mejor persona. Porque se ama mucho a sí mismo y quiere ser visto por los demás como bueno. Entonces empieza a observar qué es lo que los otros seres humanos consideran bueno. Y concluye que lo que los otros seres humanos consideran bueno es el buen comportamiento que no daña a otras personas, lo que llamamos moralidad y la religión. Entonces ese niño, llevado por su orgullo, que ahora es grande, muy grande, se aferra a aquellas cosas que hace que las personas lo consideren bueno y desarrolla esas cosas en su corazón. Se convierte en un hombre moralista y ahí comienzan muchas llamadas vocaciones religiosas. Se meten a una vocación religiosa o se aferran a una religión con el único propósito de que los consideren como personas buenas. Las personas que quieren que otros los llamen buenas, lo único que tienen es un orgullo muy desarrollado. Así existen sobre la faz de la tierra las personas que se creen buenas. ¿Y cómo se manifiesta entonces en esas personas esta bondad imaginaria? Nuestro pasaje comienza diciéndonos que después de que esas personas han abrazado una conducta moral y se han suscrito a una religión, comienzan a ver a otras personas mucho más malas que ellas y comienzan a menospreciarlas. Y mientras más personas malas ven sobre la tierra, más se aumenta su orgullo, más se alimenta su orgullo y más se creen ellos que son buenos. Ese sentimiento, ese conocimiento propio, ese concepto propio de ser bueno, es alimentado cada vez más, cada vez más, cada que esas personas conocen a más seres humanos pecando y cometiendo cosas malas. Los dos tipos de pecadores de los cuales hemos hablado, el pecador decente y el pecador indecente. Cuando el pecador decente conoce a más personas indecentes, él se cree cada vez más bueno y por tanto comienza a menospreciar a los otros. Y eso es la primera característica del hombre que se cree bueno, dice el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, a los que desarrollaron sus pecados al cometer conductas abominables. Esa es la primera característica del hombre que se cree bueno, menosprecia a los otros. Ahora el Señor entonces comienza a golpearlos. Esta parábola es un ataque, esta parábola es una humillación, esta parábola es fuerte, el verdadero evangelio es muy agresivo contra el hombre, el hombre es agredido por el verdadero evangelio, el hombre golpea, es golpeado por el verdadero evangelio, el que predica verdaderamente el evangelio golpea al hombre en su ego, en su orgullo y por eso es que es rechazado. El verdadero evangelio cuando es bien predicado debe ser inicialmente rechazado. Entonces el Señor comienza con la parábola a golpear la supuesta bondad, la bondad imaginaria de estos fariseos y de todos los hombres sobre la tierra, la golpea con una extraordinaria parábola en la cual coloca juntos a dos hombres opuestos que hacen dos oraciones opuestas y obtienen dos resultados opuestos. Y comienza a describir al primero de esos hombres que es precisamente el hombre que se cree bueno que es el fariseo. Veamos estas otras características del hombre que se cree bueno, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ya nosotros sabemos quiénes son los fariseos, cada domingo hablamos de ellos, llevamos por ahí seis, ocho, diez domingos en que todos los pasajes que tratamos tienen que ver con fariseos. Sabemos que el fariseo es el hombre legalista que trata de justificarse por las obras, la religiosidad, el exhibicionista, el fariseo quiere exhibirse, que lo vean qué tan bueno es. Es el hombre que reduce la ley a la obediencia externa, es ritualista y es un verdadero actor en la religión. Y el publicano es el peor de los pecadores de su época. El publicano es un cobrador de impuestos que le robaba a sus propios paisanos, a los pobres, por cobrarles los impuestos, les quitaba hasta la panelita y la papita para comer. El publicano realmente era un hombre, una lacra, una criatura execrable. Realmente el publicano era un hombre malo, un hombre despreciable. Y Jesús aquí coloca al fariseo al lado de una persona despreciable y ya con eso lo está ofendiendo, ya con eso lo está agrediendo. Y dice que los dos fueron al templo a orar. Los dos fueron al templo a orar. Y esto es muy importante para poder entender la parábola. ¿A qué horas fueron ellos a orar? ¿A las nueve de la mañana o a las tres de la tarde? ¿Por qué? Porque a esa hora, y esto es muy importante para poder entender esto, a esa hora se realizaban los sacrificios diarios. Es decir, que en el altar del sacrificio, el sacerdote a las nueve de la mañana presentaba un cordero. Lo mismo a las tres de la tarde. Para que las personas que se acercan a Dios puedan orar delante de Dios, primero necesitaban el sacrificio sustitutivo de un animal que pagaba por los pecados de las personas que iban a orar. Entonces ellos se acercaban a orar solo a estas horas porque a esas horas había sacrificio. Y solo después del sacrificio porque el sacrificio les abría la puerta para poder orar. El sacerdote ponía las manos sobre el animal confesando los pecados suyos o los pecados de una familia que había traído el animal o de un hombre que había traído el animal o del Estado cuando el Estado traía el animal. Los pecados eran transmitidos de esas personas hacia el animal por la imposición de las manos y luego el animal moría degollado en el lugar de la persona que cometió los pecados como un sustituto. Después de que ese animal pagaba la culpa del pecado, las personas que estaban alrededor del altar podían orar. Y en ese momento entonces el fariseo y el publicano suben a orar. Y vamos a ver en la forma como el fariseo ora recuerden que la atención de la parábola está centrada sobre el hombre que se cree bueno. En la forma como el fariseo ora vamos a ver la descripción más completa del hombre que se cree bueno. Entonces el fariseo dice el verso 11 el fariseo puesto en pie orar de pie era acostumbrado también oraban postrados oraban de rodillas oraban postrados o oraban de pie orar de pie no era nada malo sin embargo el fariseo se ponía de pie porque era una postura en la cual los demás lo podían ver. Usualmente había un grupo grande de personas y el fariseo se hacía lo más adelante posible lo más cerquita del altar posible y se paraba para que los demás lo vieran. Esa postura está indicando lo que él cree de sí mismo él cree de sí mismo que él es digno que puede entrar delante de la presencia de Dios fácilmente y estando de pie dice el texto oraba consigo mismo de esta manera escuchen bien la oración y escuchen a un hombre que se cree bueno dice oraba consigo mismo eso significa que aunque él invoca a Dios dice Dios lo que está queriendo hacer más que todo no es hablarle a Dios de sí mismo sino hablar de sí mismo para que otros lo escuchen él se está auto alabando a pesar de que él tiene muchas cosas que decirle a Dios sobre lo bueno que él es lo principal que a él le interesa es que los demás lo escuchen eso significa que oraba consigo mismo y decía Dios invoca a Dios porque esto es un hombre religioso él conoce el antiguo testamento toda su vida ha estado en una religión Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres noten la diferencia los otros hombres son malos yo no soy malo yo no soy como los otros hombres ellos son ladrones yo no soy ladrón yo nunca le he robado a nadie los otros son injustos dice el texto yo soy justo lo que él está queriendo decir allí es que mira Dios este sacrificio que se acaba de hacer aquí de este animalito no tiene nada que ver conmigo ese sacrificio que quita la culpa de los pecados no fue para mí es para esta parranda de pecadores que hay aquí y para ese publicano que está allá atrás ellos si necesitan un sacrificio expiatorio que quite su culpa que pague su pecado porque ellos lo necesitan porque ellos son unos pecadores terribles tú sabes esas porquerías que ellos cometen ellos necesitan expiación pero yo yo no yo soy un hombre justo las obras mías son de la más alta calidad la religión mía es totalmente pura y perfecta tú sabes Dios yo no necesito eso porque yo no soy injusto yo soy justo estos que están aquí son unos adúlteros mira Dios tú sabes como este se acostó con la esposa del otro tú sabes adulterio yo yo jamás le he sido infiel a mi esposa yo soy un hombre perfecto en cuanto a mi matrimonio o si no pregúntale a mi esposa y termina diciendo ni siquiera me pueden comparar con ese publicano ese publicano es la escoria pero yo soy la crema innata de la moralidad yo soy un hombre moral con eso él está despreciando lo que Dios ha provisto para limpiar a todo pecador que es el sacrificio sustitutivo de un animal que en el antiguo testamento simbolizaba al cordero de Dios Cristo es el cordero de Dios y esos animalitos simbolizaban al cordero de Dios pero para este pecador él está diciéndole a Dios mira Dios tú te equivocaste al mandar un sacrificio expiatorio para mí eso es un error está bien que lo mandes para esta gentusa pero para mí no, no es necesario no es necesario y cada que usted le comparte el evangelio a una persona y le dice yo muchas veces cuando comparto el evangelio a las personas comienzo haciéndoles esta pregunta usted es bueno o malo la gente invariablemente y esta semana me ha sucedido varias veces dice inmediatamente yo soy bueno bueno la persona que responde yo soy bueno es exactamente igual a ese fariseo es el fariseo en persona si ahora que hace entonces luego el fariseo de que ha proclamado su la justicia de su moralidad el hombre que se cree bueno primero desprecia a los otros y segundo confía en su moralidad pero no solamente confía en su moralidad sino que confía en su religión su religión su religión es la base de su salvación verso 12 no solamente confía en su moralidad sino que confía en su religión verso 12 ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano estos son los actos propios de la religión judaica la religión judaica que debía haberse basado en la biblia sacó cosas que no estaban en la biblia y las puso como si fueran de la biblia entre ellas un ayuno dos veces a la semana la biblia ordena ayunar solo una vez al año pero a ellos eso les pareció muy poco porque porque como están tratando de ganar la salvación por medio de obras religiosas entonces dijeron no pues para que se justifique para que valga la pena pues el ayunito debía ser siquiera dos veces por semana y pusieron un ayuno martes y jueves no para agradar a Dios no para buscar el favor de Dios no para interceder en medio de una necesidad sino para ganar su salvación por medio de ayunos y se ufanaban de que ayunaban dos veces a la semana y el fariseo más estricto es el que no fallaba en su ayuno dos veces a la semana y también los diezmos el fariseo tomaba todo lo que Dios le daba y apartaba la décima parte y la traía regularmente y sin falta al templo no porque estuviera gozoso de poder participar en la obra del reino de Dios sino porque él estaba con esos diezmos obteniendo méritos para justificarse delante de Dios ahí ven ustedes pues la descripción bien clara de una persona que se cree buena son tres características uno desprecia a los otros para las personas que se creen buenas los que se deben ir al infierno son Tirofijo el mono Jojoy Hitler y todos los que están un poquito más abajo que ellos desprecian a los otros segundo confían en su propia moralidad en su propia conducta la cual tienen como buena realmente no es buena porque el que dice que no adultera se engaña a sí mismo el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice que no es necesario adulterar para adulterar tener relaciones sexuales con una mujer basta con que una mujer mal vestida provoque en nosotros alguna pasión para que nosotros hayamos cometido adulterio entonces no es verdad que no somos adulteros todos los que estamos aquí somos adulteros incluso aquí en la iglesia tenemos que soportar el mal de tener algunas hermanas personas o hermanas que se llaman creyentes que vienen mal vestidas mostrando su cuerpo como no deben y tentando a los demás muchas han provocado de que los hombres de esta congregación pequen en pleno culto al mirar las que están mal vestidas no se necesita acostarse con una mujer para ser adultero basta que la codicie en su corazón pero ellos creen que se necesita acostarse y por tanto se declaran justos y confían en su moralidad y también confían en su religión confían en las prácticas religiosas que ellos tienen y de esa manera creen engañándose a sí mismos que van a ser justificados delante de Dios esa es la descripción del hombre que se cree bueno ahora vamos a ver la advertencia del Señor Jesucristo para todos los hombres que se creen buenos y esa es la segunda parte de la parábola donde de nuevo el Señor toma el contraste y por medio del contraste golpea al fariseo como golpea al fariseo con la persona del publicano coge a la persona que el fariseo más odia y le dice mira fariseo engañado que te crees bueno los publicanos que son lo peor de lo peor tienen más posibilidad de entrar al reino de Dios que tú y por eso porque Jesús lo mataron porque él ponía patas para arriba todo lo que existía en esa época en esa época el primero que debía entrar al reino de Dios era un escriba y el segundo que debía entrar al reino de Dios un fariseo dos ramas del mismo partido y Jesús vino a decir no los primeros que van a entrar al reino de Dios son los publicanos es decir los peores pecadores y por eso lo mataron porque se sintieron agredidos y efectivamente eso fue Jesús agredió a estas personas Jesús agrede al ser humano que se cree bueno diciéndole usted no es bueno y si usted quiere ser como Jesús y fiel al evangelio tiene que predicar contra la supuesta bondad del hombre de lo contrario no está predicando el evangelio ha quitado el tropiezo de la cruz y su evangelio es un evangelio light que se irá para el infierno con todos los que lo creen el verdadero evangelio es agresivo Jesús es agresivo es la única manera de salvar al pobre pecador que se cree bueno es diciéndole en la cara jefe o jefa usted no es bueno sus obras de justicia son trapos de inmundicia si usted quiere la salvación de su mamá dígale a su mamá mamá usted no es buena dígaselo y coja la ley moral de Dios mandamiento por mandamiento y muestrele como ella es mala porque viola la ley moral de Dios y si el Espíritu Santo quiere la va a hacer va a hacer que su madrecita o su jefe pase por la experiencia del publicano que vamos a describir a continuación y entre expedita al reino de Dios eso hará el Espíritu Santo si usted se atreve a decirle al hombre que no es bueno todas las iglesias que no predican de manera agresiva contra la bondad imaginaria del hombre si ya no lo son están a punto de convertirse en sinagogas de Satanás Satanás adula al hombre lo lisonjea le dice bueno el verdadero evangelio es agresivo es fuerte es la única manera de entrar al reino de Dios entonces Jesús les dice a los fariseos ustedes creen que ya están dentro del reino de Dios no los que van a entrar al reino de Dios son otros y describe al publicano versículo 13 más el publicano no tengo que volver a decir que es un publicano estando lejos noten la diferencia entre los dos son totalmente opuestos el fariseo entra hasta el lugar más cercano al altar el publicano ni siquiera se atreve a pasar de la puerta estando lejos porque porque él sabe que allá adelante está un Dios santo tres veces santo y él se ve a sí mismo como un inmundo pecador como me voy a acercar yo que soy un inmundo pecador ante la majestad y la santidad de un Dios tres veces santo yo soy indigno en cambio el fariseo se siente digno y entra derechito a ponerse de primero a la orilla del altar casi que junto al sacerdote el fariseo se siente digno el publicano se siente completamente indigno y con razón porque está cargado de pecado el fariseo también es indigno pero él no ve su pecado el hombre que se cree bueno es indigno pero él no ve su pecado pero el publicano no solamente se queda lejos sino que aún lejos lo más lejos posible le molesta la presencia de la santidad de Dios que sabe que la tiene encima y ni siquiera se atreve a alzar sus ojos sabe que Dios el Dios Santo está sobre él y no se atreve ni siquiera a alzar sus ojos dice el verso 13 no quería ni aún alzar sus ojos al cielo era como si un peso enorme lo aplastara y le impidiera alzar hasta sus párpados sus párpados estaban cargados con el peso de su culpa y los pecados que lo abotagaban le impedían levantar su mirada porque el que está encima de él es santo y él es un inmundo pecador pero ese peso que le impedía hasta alzar sus párpados no solamente era un peso sobre él sino un peso dentro de él un ardor muy grande un dolor muy grande en el corazón de haber pecado contra Dios el dolor del pecado es lo que hace que un hombre entre al reino de Dios es un dolor terrible es ver si a uno a uno mismo como una criatura inmunda y depravada que ha ofendido a ese Dios tan santo yo he pecado contra ti y ese dolor es una agonía indescriptible los que hemos entrado al reino de Dios sabemos de que estoy hablando es un dolor en el pecho muy grande muy grande por el pecado que hemos cometido y el hombre que experimenta esa convicción de pecado y ese dolor quisiera arrancarse el corazón y por eso se golpea el pecho pero ese hombre que clama en tal agonía sabe que el Dios que está sobre él ha enviado un sacrificio para salvarlo y tímidamente levanta su mirada y mira al cordero que arde como un sustituto por ese peso que lleva encima y que lleva adentro y cuando ve el cordero ardiendo que representa el fuego del infierno donde él debería estar ora diciendo sé propicio a mí el pecador grandes estudiosos de la Biblia creen que este texto debería decir sé propicio a mí no pecador sino el pecador queriendo decir con ello el fariseo que de todos los pecadores que hay aquí ninguno es tan pecador como yo contrario al fariseo que decía de todos los hombres que están aquí ninguno es tan bueno como yo el fariseo dijo de todos los hombres que están aquí yo soy el pecador ninguno es tan pecador como yo y observando el corderito que arde en lo que simboliza el fuego del infierno el publicano implora que Dios quite su ira de sobre él la palabra propiciación significa que Dios quita la ira de sobre el pecador cuando él dice sé propicio a mí es quita tu ira y él está mirando que ese sacrificio que está quemándose ha recibido la ira de Dios pero el publicano sabe que el corderito muerto no es suficiente para quitar sus pecados con la muerte de un animal no se puede redimir a un hombre para redimir a un hombre tiene que morir un hombre y ese hombre no es otro que el mesías que habría de venir el cual el publicano sabía que habría de venir y lo veía ardiendo en el fuego del infierno que son las tres horas de tinieblas en la cruz cuando Cristo estuvo tres horas en la cruz él vivió en tres horas un infierno eterno para librar al pecador del infierno verdadero el publicano ve la obra de salvación en el cordero es probable que él no la entendiera tan bien como yo la estoy describiendo porque esas figuras del antiguo testamento no eran muy entendidos por ellos pero él sabía que un sustituto podría salvarlo y por eso implora y dice sé propicio a mí el pecador y Dios que tiene una justicia para colocar en el lugar en sustitución de la injusticia del hombre borra el pecado del publicano porque el cordero muere por él y lo viste y lo viste al publicano de la justicia del cordero que murió por él que no es otro que el Señor Jesucristo y con ello el fariseo queda totalmente golpeado totalmente desengañado desencantado humillado Dios permitiera que arrepentido de creerse bueno porque esa es la idea de que él se arrepienta de creerse bueno y de esa manera con esta descripción tan tremenda de lo que Dios hace por el publicano el Señor ahora ratifica que lo que el publicano hizo es lo correcto y da su veredicto final como juez Jesús se va a sentar en el trono y él va a dar el veredicto y aquí lo anticipa para que todos sepamos cuál va a ser verso 14 os digo que este es decir el publicano descendió a su casa que justificado recuerdan lo que dice al principio niños ustedes recuerdan lo que dice al principio estar delante de un juez ser acusado el juez lo analiza y dice este está libre de culpa porque el publicano fue declarado inocente porque fue declarado libre de culpa porque se humilló reconociendo su pecado y puso su confianza no en sí mismo sino en el cordero que sacrificaron por él porque él se humilló fue justificado pero mientras el hombre permanezca soberbio diciendo que es bueno jamás será justificado el que se humilla será declarado justo por toda la eternidad el que no se humilla ante Dios reconociendo su pecado será declarado maldito por toda la eternidad dice os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro y esa expresión antes que el otro significa que todavía hay esperanza para el que se cree bueno todavía hay esperanza para el que se cree bueno si el que se cree bueno no se humilla dice el texto será enaltecido pero si continúa enalteciéndose será humillado y este es un axioma una verdad fundamental del reino de Dios que permanecerá hasta su segunda venida el que se enaltece es decir el que se cree bueno el que confía en su religión el que confía en sus propias obras el que se enaltece será humillado bajo el poder de la ira de Dios permanecerá aplastado por toda la eternidad por seguir confiando en sí mismo Jeremías 17 5 maldito el hombre que confía en sí mismo y pone carne por su brazo es decir se justifica por su propia fuerza bendito el varón cuya confianza es Jehová es decir Jesucristo la obra que Dios hizo por él no está en mí el salvarme es una obra que Dios hace por mí yo me humillo ante él y la recibo como un regalo de su gracia todo el que se enaltece será humillado eternamente y todo el que se humilla en este tiempo presente para reconocer su pecado será enaltecido es decir justificado salvado y glorificado eternamente que hemos visto entonces en el día de hoy la descripción del hombre que se cree bueno y la sentencia condenatoria o la advertencia de la sentencia condenatoria que recibirán todos los hombres que se creen buenos sobre la faz de la tierra ¿qué es lo que hemos aprendido? que el mal más grande que afecta a toda la humanidad es que el hombre se cree bueno que este gran mal se manifiesta de tres maneras los que se creen buenos menosprecian a los otros confían en su moralidad y confían en su religión y que Cristo vino a declarar que toda moralidad y que toda religión es inmundicia maldita que debe ser atacada y destruida en el corazón del hombre toda moralidad toda religiosidad como medio de salvación repito es inmundicia maldita que debe ser atacada agredida para poder salvar al hombre el hombre que se cree bueno debe ser agredido con la palabra de Dios con la ley moral de Dios debe insistírsele al hombre que él no es bueno con la ley de Dios ese es el ejemplo de nuestro salvador y eso debemos hacer nosotros sólo la humillación del hombre como la del publicano hará que el hombre entre verdaderamente al reino de Dios sólo la humillación del hombre como la del publicano hará que el hombre entre al reino de Dios ahora que aplicaciones puede tener nuestro pasaje para nosotros bueno yo espero que muchos aquí mientras yo describía la el personaje del publicano y sus y sus cosas las cosas que él vivió yo espero que cada uno de ustedes aquí muchos de ustedes aquí se hayan visto retratados en el publicano ya yo viví eso pastor ya yo me vi esa inmundicia tan terrible en mi corazón y yo ya clamé a Cristo en su cruz y después de que clamé pastor ¿sabe qué? sentí una paz y un perdón y ¿sabe qué pastor? yo me siento perdonado por Dios yo soy un hombre yo soy una mujer justificada ¿sabe qué pastor? yo voy para el cielo muchos de nosotros aquí ya hemos vivido la experiencia del publicano y por eso debemos dar gracias infinitas a Dios y arrodillarnos todos los días para darle gracias por esta grandiosa salvación porque él nos justificó no por obras que nosotros hayamos hecho sino por la justicia de Jesucristo y su muerte en la cruz las cuales él contó a nuestra cuenta para salvarnos y eso debe ser motivo de gratitud todos los días de adoración todos los días de alabanza a nuestro Dios gracias Señor porque me has justificado Hebreos 10 versículo 14 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y eso debe ser para mi motivo de gratitud de júbilo hermanos la justificación es eterna una vez la recibes es para siempre la ofrenda del sacrificio de Cristo es perfecta e infalible el que recibe la justificación por la muerte de Cristo jamás verá el infierno y eso me debe llenar de gozo y gratitud pero a algunos les puede surgir una pregunta bueno pastor usted ha dicho todo este mensaje que los hombres somos malos todos ahora que yo soy creyente soy malo o soy bueno bueno nuestra naturaleza ha sido cambiada ya nosotros no somos malos somos buenos pero tenemos pecado dentro de nosotros y por tanto no confiamos en nosotros mismos seguimos sin confiar en nosotros mismos a pesar de que ya no somos lo que éramos antes nuestra naturaleza fue cambiada el pecado que mora en nosotros todavía nos aleja y no podemos confiar en nosotros mismos debemos confiar solo en Cristo aún después de haber sido justificados y la aplicación práctica más importante del pasaje para nosotros los que somos creyentes es que nosotros debemos ayudar lo más que podamos a estas personas que se creen buenas el llamado del pasaje es ayuda al que se cree bueno pastor como hago yo para ayudar a una persona que se cree bueno primero ora por él porque solo si el Espíritu Santo viene con su gracia sobre él cuando tú le hables de la ley de Dios él va a ver sus pecados en la ley de Dios la ley de Dios es como un espejo cuando usted se mira en el espejo común y corriente de la vida en el espejo de la vida usted no se verá nunca malo porque siempre va a haber personas más malas que usted pero cuando usted le presenta a otra persona el espejo de la ley moral de Dios la persona que por la gracia del Espíritu pueda verse en el espejo de la ley moral de Dios va a haber una criatura horripilante que le va a causar el mismo dolor y el mismo peso que el publicano que es lo que llamamos convicción de pecado para poder ayudar a los pobres hombres y mujeres que se creen buenos hay que buscar que caigan convictos de sus pecados y lo único que hace eso es la ley moral de Dios ella no fue dada para salvarnos obedeciéndola fue dada como un espejo que nos lleva a la salvación porque nos muestra nuestra inmundicia y nos hace necesitar a un salvador un sacrificio propiciatorio ayudemos a los pobres hombres que se creen buenos ayudémoslos predicándoles de manera agresiva confrontacional obvio con educación con amabilidad pero diciéndoles la verdad ustedes no son buenos y sus obras de justicia son solamente trapos de inmundicia ante Dios digamos la verdad si usted quiere saber si está en una iglesia buena observe cuántas veces desde el púlpito los pastores atacan la supuesta bondad del hombre si usted está en una iglesia donde nunca se ataca la supuesta bondad del hombre esa iglesia o es o está camino de convertirse en una sinagoga de Satanás porque los pastores que no atacan la supuesta bondad del hombre o son unos cobardes que tienen temor del hombre o no son verdaderos pastores la verdadera iglesia de Jesucristo predica a Cristo y a este crucificado y eso significa que para que la cruz sea absolutamente necesaria el hombre debe ser golpeado y humillado mostrándosele su depravación a través de la ley eso es predicar a Cristo crucificado es hacer que la cruz sea indispensable pero ¿era necesario el sacrificio para el fariseo? no si usted no le muestra al hombre que es un pecador perdido el sacrificio de Cristo se hace inservible no está predicando a Cristo ni a Cristo crucificado la iglesia verdadera de Jesucristo predica con valor que el hombre no es bueno hermanos que el Señor en su regreso nos encuentre predicando que el hombre no es bueno y atacando con fuerza la supuesta bondad del hombre también debemos invitar a los niños los niños que siempre tenemos un amor para ellos y una palabra para ellos niños una sola pregunta en esta tarde ustedes son buenos o malos si responden bien están a un pasito de entrar al reino de Dios si responden bien están a un paso de entrar al reino de Dios y finalmente a nuestros amigos los amigos que nos visitan en el día de hoy este pasaje es tan agresivo tan fuerte tan confrontacional para las personas que no son creyentes que no creo que haya necesidad de añadir mucho el pasaje dice claramente amigo que tu religión no te va a salvar el pasaje dice claramente que tus buenas obras no te van a salvar que tu justicia tu moralidad no te va a salvar la justicia del hombre es maldita lo dice claramente el pasaje ahora nomás me queda hacerte una pregunta cómo vas a regresar a tu casa al final del pasaje hay dos hombres que después de ir al templo de Dios regresan a sus casas tú vas a regresar hoy a tu casa cómo vas a regresar justificado o maldito oro al Espíritu de Dios que te deje ver tu maldad amigo tú no eres bueno el Espíritu Santo te convence arrepiéntete mira el sacrificio propiciatorio de la cruz delante de ti con dolor en el corazón golpea tu pecho y di Dios sé propicio a mi pecador mira a Jesucristo vertiendo su sangre preciosa para salvar pecadores como tú y como yo y regresarás a tu casa justificado es decir no culpable eternamente de tus muchísimos pecados incluido el pecado de creerte bueno ven a Cristo sólo él puede darte justificación por la fe sola en él vámonos de pie terminemos en oración Señor gracias por este pasaje tan claro tan vívido estas parábolas son tan espectaculares son inolvidables e imborrables estas parábolas de nuestro Salvador y gracias por esta parábola porque es la el corazón del verdadero evangelio la justificación por la fe sola y la humillación de la bondad imaginaria del hombre gracias por darnos este núcleo vital de verdad y permitirnos permanecer en él hasta tu regreso Señor permite que los que ya hemos recorrido el camino del publicano hoy hayamos recibido de tu espíritu mucho más amor por nuestro Salvador esta parábola nos da mucho más amor por Cristo nos permite ver cómo él tomó ese inmenso peso que había sobre mi espalda que ni siquiera me permitía levantar mis párpados y cómo él tomó ese inmenso dolor que había en mi corazón por causa de mis pecados y los quitó arrojándolos para siempre quitándolos para siempre de mi vida tal como quitó para siempre mis pecados de la vista de Dios sólo Jesucristo quitó mi culpa sólo él quitó mi pecado sólo él quitó mi peso y metió su mano en mi corazón y quitó mi dolor cómo no he de alabarle cómo no he de exaltarle por siempre y para siempre mi culpa él llevó él me salvó no yo a mí mismo maldita declaro toda mi religión maldita declaro toda mi moralidad toda mi justicia maldita es para siempre la intención de justificarme ante Dios humillado delante del Salvador viendo el sacrificio propiciatorio de la cruz bendigo y alabo a uno sólo el único y verdadero salvador el que me hizo caminar por el camino del publicano de su parábola y hoy me ha vestido de su justicia eternamente y para siempre y me ha entrado en su reino del cual no saldré jamás pero ahora vestido de su justicia y en el gozo eterno de su salvación yo imploro a ti oh salvador nuestro por todos aquellos que están aquí que todavía se creen buenos y no solamente por ellos sino por nuestros familiares aquí muchos de nosotros podemos orar diciendo señor ten misericordia de mi madre que se cree buena los que tienen su madre viva pueden hacer eso te ruego por mi padre que se cree bueno mis hermanos que se creen buenos mis hijos que se creen buenos mis compañeros de trabajo y las personas con quienes tú me has permitido tener contacto en este mundo la gran mayoría se creen buenos tráelos a salvación regenera sus espíritus para que vean la inmundicia que hay en sus corazones y espantados acudan al único lugar de refugio a la cruz del señor jesucristo ayúdanos señor a predicarles a ellos a cristo y a este crucificado pero no podremos hacer que ellos vean a cristo crucificado sin primero no los agredimos con el látigo de la ley permite que la ley moral de dios abra los ojos del pecador para que él pueda ver su inmundicia y acuda presuroso a la sangre de cristo para recibir perdón y justificación o gracias señor por este texto gracias por tu verdad este es el evangelio eterno la verdad de dios gracias por nuestra iglesia permite que nuestra iglesia se mantenga fiel hasta la venida de nuestro señor jesucristo danos pastores que prediquen con poder la verdad de dios sin temor que no tengan temor de decirle a los hombres lo que son a los ojos de un dios todopoderoso trae más pastores a esta iglesia pero no traigas a ninguno que no sea valiente traigas a ninguno que sea un cobarde lisonjero que tenga miedo del hombre o de perder las cosas de este mundo trae solo pastores valientes y fuertes que prediquen con poder tu verdad sin temor alguno del hombre trae así señor a nuestra iglesia pastores cuando el pastor julio y yo ya no estemos los que nos reemplacen sean más valientes que nosotros más fuertes que nosotros más firmes que nosotros libra nuestra iglesia de la decadencia que hay generalizada en el mundo de nuestros días ten misericordia de esos pobres hombres que les han dicho la mentira y les han llevado a entrar a una iglesia falsa donde el hombre no es humillado donde los hombres entran a la iglesia cual publicano arrogante a decir cuan buenos son a nuestra iglesia entren todos humillados todos contritos todos culpables de pecado aplastados por el peso de la ira de Dios todos vengan suplicantes de rodillas ante la cruz de Cristo viendo su sangre brotar de su costado y sus pies y manos traspasadas viendo la agonía del infierno que estaba viviendo él y suplicando salvador a ti me rindo salvador salvame a mí que soy el peor de los pecadores entren a esta iglesia de esa manera todos de esa misma manera ninguno se perderá el día de tu juicio ningún falso creyente hallarás entre nosotros antes esperamos que si alguno no lo es que si alguno no es un verdadero creyente se vaya pronto se vaya pronto de nosotros sácalo de nosotros queremos solamente aquellos que se creen indignos aquellos que se saben pobres aquellos que dicen yo soy un gran pecador porque Cristo es un poderoso salvador que me salvó no los que se creen buenos sácalos de aquí no queremos esa clase de personas queremos los humildes del cordero los pobres del cordero los sencillos del cordero queremos los publicanos y no los fariseos llena nuestra iglesia de publicanos arrepentidos por supuesto y danos la gracia de venir a Cristo en humildad porque lo hemos escuchado bien el que se humilla será enaltecido oramos por nuestros niños también Padre Dios oh trae a nuestros niños trae a nuestros niños a salvación Señor que ellos puedan ver que sus padres no se creen buenos y él diga claramente oh si mi padre no es bueno mi madre no es buena yo que soy sus hijos su hijo tampoco soy bueno y tú los coloques a las puertas del reino tan solo un pequeño empujón y ellos entren a tu reino salvado Señor a nuestros amigos que están aquí que aún no te conocen Padre Dios salva por amor de tu nombre para gloria de tu santo nombre salva a los que están aquí sin Cristo haz que esta palabra predicada sea hoy poderosa para salvar que hoy sea el día de salvación del que no te conoce opera poderosamente Espíritu de Dios tu evangelio eterno ha sido predicado en tus manos soberanas está salvado muévete con poder Espíritu de Dios y salva al pecador tráelo a Cristo coloca en el pecador ese peso sobre su espalda que sus párpados pesen toneladas para levantarse en delante de un Dios santo que está airado contra él que su corazón experimente la vaga punzante del dolor del pecado y que en angustia mortal el pecador venga a Cristo para ser salvado por su maravillosa gracia por su gran amor salva al pecador señor Jesús y danos la dicha de compartir hasta tu segunda venida con santos y santas que adoran en humildad y humillación a este glorioso y bendito salvador ahora queremos cantar reaccionar a la palabra que ha sido predicada cantando los cantos del pueblo de Dios que contienen el evangelio eterno no canciones modernas con ritmos seductores sensuales que lo único que hacen es manchar la santidad de tu palabra sino cantos reverentes con letras bíblicas que cantamos del corazón para adorar a nuestro salvador ahora queremos decir cansado y triste vine al salvador mi culpa él llevó vamos a abrir el himnario el himno número 336 vamos a cantar mi culpa vamos a cantar